Algo se esta quemando Algo se esta quemando 18 100 dolares pariente 10 100 Nos vamos 100 Algo se esta cocinando Algo se esta quemando 120 Want to catch my boy? Um 3 crackers 3 crackers? Cuantos? Si me da 8 Vamos el 21 Y Vamos el 21 Que mas? Y 20 Oh los 100 Si puede los 100 del 12 Del 12 cuando esta? Ahí esta Si 16 16 16 16 16 20 Bueno, ahí están Te faltan Dos más Miren camarada Todos los que se llevan de poker Joder, su bomba madre Joder, poker Tres, cuatro Miren, así deben jugar nada De que tengas Que tenerle miedo a la muerte Ahí está, ahí está Seguro, 120 120